Mamita yo sé Que sola y solita tú quieres bailar No quiero comprenderte Solo vente conmigo Solo vente conmigo Vente conmigo El sol no va a salir Y no voy a mentir No te quiero frustrar Mamita que no quiero amor El sol no va a salir Y no te quiero mentir Y no te quiero abusar Mami, tú sabes que te quiero buscar Con una mirada Tú me notizas y me siento mejor Ojos que son real Parece que nacieron del sol ¿Qué es lo que, lo que, lo que, lo que tú quieres hacer? Mami, ve que yo quiero la vida ayer Y cómo me siento Que estoy en mis pensamientos Mami, que tú sabes lo que quiero Te lo dije que yo quiero un beso Mami, lo que yo quiero Mami, lo que quiero es un beso Y yo que lo confisarte Mami, quiero amarte Mami, lo que, 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 lo que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!